¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien campeón! ¿Me saludas? ¿La pata? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A ver la otra! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Golfo! ¡Vamos a cepillarte! ¡Quieto! ¡Vamos a... ¡A quitarte pelos, tío! ¡Te tienes mogollón! ¡Y el pelo soltando por ahí! ¡Vamos a ver si le damos un cepillado! ¡Está soltando pelos un montón! Y además... ¡A él le encanta! Se ve que le debe picar el cuerpo y se queda de un agustito tremendo, como podéis ver. ¡Mira! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Madre mía lo que suelta aquí! ¿Te da gusto? ¿Eh? ¡Te da gustito, eh! ¡Fíjate! Y así todos los días. Hay que darle un poco. Porque si no... pone la casa perdida. No sé si se aprecia de realidad. A ver ahí... ¡Fíjate! ¡Mamma mía! ¡Para listened a플 U23! ¡Fíjate! ¡Trump consult! oo Aquí le doy con esta manopla. Bueno, es para la derecha, pero como yo soy de izquierda, pues me la pongo a la izquierda. Es la única que tengo. ¿Qué te pasa, hombre? Se da gustito, eh. Se da gustito, amigo. Mira la cantidad de pelos que te saco ahí, madre mía. Mamma mía. Hay que quitar de todo eso. Muchos, muchos pelos. Hay que quitar de todos esos pelos, tío. Fíjate lo que sale ahí. No sé si lo podéis apreciar. Es espectacular. Ahí van miles de pelos para afuera. Chau. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!